Bueno, segundo partido de España en este campeonato del mundo y segunda victoria. Objetivo cumplido, porque España ya está en la segunda fase, se ha asegurado el pase a la segunda fase, en la que, a pesar de que todavía le falta un partido el miércoles ante Irán, que debe ganar porque todos los resultados se arrastran a esa segunda fase, o sea, no se puede dejar ir el equipo de Scariolo. Objetivo cumplido a nivel deportivo, objetivo no tan cumplido a nivel de sensaciones, porque España ha vuelto a mostrarse dubitativa en muchas fases del encuentro y ha estado solo seis puntos arriba, falta de dos minutos, ante un rival claramente inferior, ante el que la diferencia, teóricamente, tenía que haber sido más alta. España ha tenido algunas cosas buenas y otras no tan buenas. La buena es que le han respondido los teóricos líderes, ha surgido Margasol en el momento delicado, en el tercer cuarto, ha asumido su responsabilidad y con doce puntos seguidos ha decantado claramente el partido ya del lado español. También Ricky Rubio ha continuado en su línea de efectividad. Y Llull, digamos que puede ser el tercer líder, la tercera gran pata de este equipo, también ha tenido sus momentos importantes en el tercer cuarto y entre los tres han tirado el equipo. En el lado negativo, España ha tenido una puesta en escena con dudas, como ya le pasó con Túnez, en una primera parte en la que durante muchos minutos ha sido superada por su rival, incluso ha llegado al descanso solamente un punto arriba. El segundo gran lunar han sido los triples, que si bien funcionaron ante Túnez, esta vez solo ha conseguido anotar cuatro de treinta intentos y parece difícil que, si no mejora en estos apartados, el equipo mantenga esa competitividad en una segunda fase, en la que ya está clasificada, pero en la que se van a encontrar rivales mucho más potentes como Serbia y como Italia. Ganar a Irán es el primer objetivo, ganar para asegurar todos esos resultados que se arrastran a la segunda fase, pero también mejorar el grado de confianza de los jugadores, unos jugadores que, tengamos en cuenta que hoy, aparte de los titulares, solo han metido seis puntos, el banquillo ha metido seis puntos, quitando a Llull, han metido seis puntos, creo que sí, no, perdón, ocho puntos, seis de Oriola y dos de Colón, que es un bagaje un poco escaso. Este equipo necesita que todos aporten y que, sobre todo de cara a la segunda fase, esos duelos decisivos, seguramente contra Italia, el primero de la segunda fase, que te puede meter ya en cuartos, tendrán que elevar el nivel que han mostrado hasta el momento.